Hola, hola chicos, ¿qué tal? Muy buenos días aún todavía, ¿no? Vamos con el tema de reducción al primer cuadrante, jóvenes, ¿ah? Estamos con la unidad 4, tema 3, y tenemos, jóvenes, reducción al primer cuadrante, ¿está bien? Bueno, ¿de qué se trata, jóvenes, acerca de este primer cuadrante? Bueno, recordemos en primer lugar esto, miren chicos, nosotros tenemos un sistema cartesiano, ¿está bien? Y bueno, esto de aquí, esta partecita de acá, jóvenes, es el primer cuadrante, que lo noto con un número romano, esto es el segundo cuadrante, esto de aquí es el tercer cuadrante, ¿no? Esto es el cuarto cuadrante, ¿no? Esto es el cuarto cuadrante, ¿está bien? Es muy fácil, ¿no? Un cuadrante, segundo cuadrante, este cuadrante, cuarto cuadrante. Ahora, vamos con los ángulos, ¿dónde están los ángulos? Mira, aquí empiezan cero grados, si tú vas en sentido antihorario, hasta acá llegas a 90, ¿cierto? Si sigues yendo, hasta acá llegas hasta 180, ¿ya? Sigues avanzando por aquí en forma antihoraria, ¿no? Y llegas a 270 grados. Y una vuelta completa, chicos, dígame todo, por favor, ¿cuánto equivale una vuelta completa? ¿Cuánto equivale una vuelta completa? Muy bien, 360 grados, ¿está bien? Entonces, mira, un ángulo, chicos, que se encuentre entre cero y 90 grados, ¿sí me refiero a esto, no? Un ángulo, por ejemplo, puede ser este de aquí, ¿no? ¿No? Así me sigo, un ángulo hasta acá, por ejemplo, ¿no? ¿Te acuerdas? Ese es un ángulo, por ejemplo, de 40 grados, ¿no? Se encontrará en el primer cuadrante, ¿no? De repente, por acá, chicos, miren, vamos a ver otro ángulo por aquí, mira, aparece otro ángulo así, ¿no? De repente, por acá es 120 grados, entonces, se encontrará en el segundo cuadrante. Todo va a depender del lado final, de esto de aquí, ¿no? ¿A qué cuadrante pertenece? ¿Ya, chicos? Entonces, vamos a decir, ¿no? Que los ángulos entre cero y noventa se encuentran en el primer cuadrante. Entre noventa y ciento ochenta se encontrarán en el segundo cuadrante. Ciento ochenta y doscientos setenta estarán en el tercer cuadrante. De doscientos setenta a trescientos sesenta estarán jóvenes en el cuarto cuadrante. A ver, vamos a practicar, por favor. A ver, muchachos, el ángulo de ciento veinte grados, ¿a qué cuadrante pertenece? ¿Qué significa pertenece, cierto? ¿A qué cuadrante pertenece? A ver, ciento veinte estaría donde, chicos, entre noventa y ciento ochenta. ¿A dónde estaría? ¿Dónde? En el segundo cuadrante. Muy bien. Chicos, a ver, díganme todos, por favor, el ángulo de trescientos grados. ¿Dónde estaría, jóvenes, trescientos grados? Vamos, todo por favor, a ver, a ver, todo por favor. ¿En qué cuadrante están trescientos grados? A ver, estaría entre doscientos setenta y trescientos setenta, ¿no? Estaría acá, ¿no? Entre este rango. Entonces, pertenece, muchachos, con seguridad al cuarto cuadrante. Mira, ¿qué capacidad es esto, no? A ver, muchachos, otro más. A ver, el ángulo, por ejemplo, jóvenes, a ver, de doscientos grados. A ver, vamos, chicos, doscientos grados. ¿A qué cuadrante pertenece? A ver, dime tú, dime tú, dime tú. A ver, doscientos, ¿dónde está? Acá está ciento ochenta. Acá está, ah, acá está, ¿no? Entre ciento ochenta y doscientos setenta. Entonces, ¿a qué cuadrante pertenece, chicos, ah? ¿A qué cuadrante pertenece? Muy bien, pertenece, jóvenes, al tercer cuadrante. Está bien, ¿no? Está facilito, ¿no? Claro, jóvenes, ¿no? A ver, uno más, chicos, a ver. El ángulo de setenta grados. Y abajo, este está muy sencillo, ah, este está muy sencillo. No creo que sea tan abusivo, ya, para eso, ah. Vamos, chicos, setenta grados. ¿A qué cuadrante pertenece, jóvenes, ah? ¿A qué cuadrante pertenece? Muy bien, pertenece, jóvenes, al primer cuadrante. Está bien. Al primer cuadrante, ¿no? Claro, porque está entre cero y noventa, pues, lógico. Entonces, eso es lo que tienes que manejar, ¿no? Tienes que saber eso, por lo menos, ¿está bien? Bueno, pero para poder empezar todo este tema, tienes que conocer esto de aquí, lo que yo te estoy diciendo. Y también, jóvenes, tienes que conocer el signo de las razones trigonométricas. Claro que sí, ah. Profe, ¿cómo que el signo? Sí, chicos, miren, si no vamos a pasar. Entonces, vamos a poner acá, miren, signos de las razones trigonométricas. Signos de las razones trigonométricas. Chicos, ¿se acuerdan? ¿Cuáles son las razones trigonométricas? RT, le voy a llamar a los trigonométricos. ¿Cuáles eran? Muy bien, seno, ¿qué más? Por correcto, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, ¿no? Muy bien, son seis, ¿no? Entonces, me dicen, vamos a hacer acá, ya jóvenes, vamos a escribir acá, miren, miren, miren cómo usted va a saber los signos, miren, este es el primer cuadrante. Primer cuadrante. Primer cuadrante. ¿Este quién es? El segundo cuadrante. Tercer cuadrante. Cuarto cuadrante. ¿Está bien? Vamos a hablar, jóvenes, tan solamente de los que son positivos, ¿ya? Aquí todos, ¿ya? Son positivos. Todas las razones trigonométricas ahí son positivas, ¿ya? En el segundo cuadrante, ¿sabes quiénes son positivos? El seno, ¿y sabes quién más, chicos? Y la cosecante. ¿Ya? El seno y la cosecante. Ellos nomás, ¿quiénes son? Son positivos, los dos, ¿ya? En el tercer cuadrante es la tangente, ¿y sabes quién más? La cotangente. ¿Ya? Ellos dos nomás son, ¿qué cosa? Po, 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 po? Positivos, ¿ya? Y en el cuarto cuadrante, ¿quién es positivo? El coseno y la secante. ¿Ya? El coseno y la secante, ¿ya? Ellos dos nomás, jóvenes, son aquí po, 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 po. Positivos. ¿Ya, jóvenes? Entonces, a ver, ¿cómo funciona esto? A ver, ¿cómo funciona esto? A ver, vamos a ver, chicos. Miren, a ver, vamos a ver. Miren, por ejemplo, yo tengo aquí, a ver, por ejemplo, tenemos aquí, ¿cuál sería, jóvenes, el seno? Vamos a poner el signo, por favor, ¿ya? El seno de 100 grados. ¿Cómo sería? Yo quiero que me coloquen el signo, ¿ya? Si es positivo o si es negativo, nada más. ¿Cómo sería el seno de 100? A ver, chicos, 100, ¿a qué cuadrante pertenece? Vamos, chicos, 100, ¿a qué cuadrante pertenece? Al segundo cuadro. Y en el segundo cuadrante, ¿cómo es el seno? A ver, chicos, averiguemos, acá está el segundo cuadrante, ¿o no? Oye, mira, ¿qué dice ahí? El seno, ¿cómo es el seno? Po, 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 positivo. Muy interesante, ¿ves? El seno es positivo. A ver, chicos, vamos por aquí, jóvenes, con la tangente de 300. Muy bien, chicos, la tangente de 300. Entonces, ¿cómo será la tangente de 300? ¿Será positivo o será negativo? En primer lugar, 300, ¿a qué cuadrante pertenece? Al cuarto cuadrante. Y en el cuarto cuadrante, ¿cómo es la tangente? A ver, dime, por favor. Vamos al cuarto cuadrante, parece que acá está el cuarto cuadrante. Y en el cuarto cuadrante, ¿quiénes son positivos? ¿Quiénes son positivos? El coseno y la secante, nada más. Se supone que el resto serían negativos. Entonces, chicos, acá dice tangente. Oye, no, la tangente en el cuarto cuadrante sería negativo. Entonces, jóvenes, con seguridad, chicos, aquí esto es negativo. ¿Ya? A ver, vamos con otro ejercicio más, chicos. Esto tenemos que dominarlo muy bien. Si no, si no dominamos, estamos malas. A ver, vamos, jóvenes, con la secante de 250 grados. Entonces, ¿cómo será, muchachos, la secante de 250 grados? A ver, averigüemos en primer lugar 250 grados a qué cuadrante pertenece, chicos. 250 grados. ¿A dónde está 250? Acá está 270. Uy, acá está, ¿no? En el tercer cuadrante. Ya, chicos, ya definimos, mira. 250 está en el tercer cuadrante, profesor. Muy bien. Y en el tercer cuadrante, ¿cómo es la secante, chicos? ¿Cómo es la secante? ¿Será positivo o será negativo? Vamos, díganme, a ver, en el tercer cuadrante, solamente la tangente y la cotangente son positivas. El resto serían negativos. Ah, entonces, la secante en el tercer cuadrante, chicos, con seguridad, jóvenes, ¿cómo va a ser negativo? ¿Está bien? Vamos, jóvenes, por aquí a ver, jóvenes, con la cosecante, jóvenes, de 150 grados. Ya, ahí está. ¿Cómo será la cosecante de 150 grados? Veamos, chicos, a ver. 150 grados, jóvenes, ¿a qué cuadrante pertenece? A ver, dime, busca, 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 por favor. 150, 150, ¿a qué cuadrante pertenece? Está acá, ¿no? Muy bien, chicos, ya lo vieron, ya lo vieron. Está en el segundo cuadrante. Perfecto, ¿ah? Y en el segundo cuadrante, ¿cómo es la cosecante, muchachos, ah? ¿Cómo es la cosecante en el segundo cuadrante? ¿Cómo viene a ser la cosecante, chicos, en el segundo cuadrante? ¿Cómo es la cosecante en el segundo cuadrante, chicos? Muy bien, la cosecante, a ver, vamos a ver, mira. En el segundo cuadrante son positivos el seno, ¿y quién más? Oye, mira, la cosecante, ¿sí o no? Mira, la cosecante es positivo. Ah, entonces, con seguridad, muchachos, esto es po, 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 positivo. Digo, jóvenes, ¿ok? Vamos por acá, jóvenes. ¿Cómo sería, jóvenes, la cotangente de 250 grados? A ver, chicos, ¿cómo sería la cotangente de 250? Dime, por favor, dime, por favor, rápido, rápido. 250 grados, ¿a qué cuadrante pertenece? Vamos, chicos, dígame, por favor. 250 grados, ¿a qué cuadrante pertenece? Muy bien, ¿ya lo vieron todos? Está en el tercer cuadrante, ¿o no? Sí, ¿no? Muy bien. Estos chicos pertenecen con seguridad al tercer cuadrante. Y en el tercer cuadrante, ¿cómo es la cotangente? A ver, en el tercer cuadrante, la tangente y la cotangente son positivos. La tangente y la cotangente son positivos. Entonces, jóvenes, la cotangente, ¿cómo dicen? Es positivo. Ah, entonces, con seguridad, jóvenes, sería positivo. ¿Está bien, muchachos? Sí, 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 a ver, yo te voy a dejar dos, ¿ok, jóvenes? A ver, vamos, yo te voy a dejar dos. ¿Cómo sería por acá, muchachos, el coseno? Y carajo, ¿no quiere escribir, jóvenes? A ver, el, el coseno, jóvenes, de 340, ¿cómo sería el coseno de 340 grados? Y también, muchachos, ¿cómo sería por acá, jóvenes, la cosecante, jóvenes, de 70 grados? ¿Cómo sería, cómo sería, chicos? O sea, ustedes me van a comentar, muchachos, esos dos, ¿está bien? Esos dos, ¿ya? Bueno, entonces, jóvenes, ese es nuestro primer trabajo. Vamos, esto, por favor, ¿no? Lo vamos a copiar en el cuadrante, ¿ya? A ver, voy a duplicar para la siguiente página. Mira, miren, chicos, hoy ya tengo un video que se dice, me parece que lo vamos a duplicar, ¿verdad? Por aquí, un momentito, y tengo que hacer mi, a ver, esto, ya, un poquito, muchachos, ya, listo, ya, listo, ya, listo, a ver, voy a quitar esto, ya, ahora, miren, muchachos, ya, miren, una vez que jóvenes que hemos puesto nosotros, pues todo esto de aquí, pues, ¿no? Hay algo, jóvenes, que también nosotros debemos conocer. Por eso, ¿qué debemos conocer? Ah, muchachos, miren, para empezar con el tema de reducción al primer cuadrante, miren, nosotros, acá tenemos, jóvenes, nosotros, nuestro sistema carticial. Está bien, hay dos cosas que debemos saber. Debemos manejar esto de aquí y lo que viene a continuación. Claro que lo de la pizarrita anterior también, ¿no? ¿Ya? Miren, chicos, debemos conocer esto, ¿ya? Debemos saber esto, mira, que este es el primer cuadrante, ya, pero cualquier ángulo del segundo cuadrante se puede colocar, recuerda que este es 90, 180, este es 270 y hasta acá va 360, ¿no? Eh, mira, cualquier ángulo que se encuentre en el segundo cuadrante, usted lo puede colocar como mayor a 90, o sea, 90 más algo o 180 menos algo, ¿no? Es mayor de 90 o menor que 180, ¿ya? Así usted va a expresar cualquier ángulo que se encuentre en el segundo cuadrante. Profe, ¿y un ángulo que se encuentre en el tercer cuadrante? Bueno, en el tercer cuadrante es mayor que 180, así que sería 180 más algo. O es menor que 270, que lo puede colocar por 170 menos algo. Pero tienes que colocarlo en función de los ángulos cuadrantales, ¿ya? Tienes que usar 90, 180, 270. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante los ángulos son menores que 360, o sea, que tú puedes poner 360 menos alfa, o en su defecto, chicos, ¿no? O en su defecto, los jóvenes, o en su defecto es mayor de 270, sería 270 más algo. Ya, jóvenes, esto es lo que nosotros debemos manejar, ¿ya? Pero, ¿cómo funciona esto? Miren, miren, vamos a ver los siguientes, ¿ya? Vamos acá. Jóvenes, miren, reducción al, a primer cuadrante. Vamos a hacer lo que vamos a ver. No, yo creo que, yo creo que no. Vamos a hacer así, ¿ya? Miren, para convertir, miren, tenemos la razón trigonométrica, ¿ya? De cualquier ángulo que usted lo coloque como 180 o 360 más menos alfa, ¿no? Cualquiera que lo coloque de esa manera, entonces, en primer lugar, tienes que analizar si no te saldrá positivo o te saldrá negativo, ¿no? De acuerdo a lo que usted, a donde pertenezca, pues, la razón trigonométrica, o el ángulo, perdón, no el ángulo. Y esta razón trigonométrica se copia igualito. ¿Ya? Se copia igualito. ¿Qué cosa quiere decir? Que si acá, por ejemplo, dice seno, acá también será seno. Si acá dice coseno, acá también será coseno. ¿De quién, ah? Sería coseno de quién, jóvenes, ah? Del ángulo pequeñito, de este alfa. ¿Ven? De este alfa que ustedes han puesto acá, ahí está ese alfa, ¿ya? Ahí está nada. ¿Ese es? Este alfa. Ahí está ese. Nada. ¿Ya? Pero, sin embargo, si usted coloca esto de aquí como la razón trigonométrica, ¿está bien? ¿De quién, chicos? O sea, en un ángulo de esta manera, como usted utiliza el 90, el 270, cualquiera de los dos, ya sea más o menos alfa, entonces, bueno, el signo usted tiene que investigar, ¿no? Si es positivo o si negativo. Y aquí iría, ya no la razón trigonométrica, sino la corrazón trigonométrica. ¿De quién? De alfa. La pregunta es, profesor, ¿qué miércoles es la corrazón trigonométrica? Bueno, mira, yo te voy a explicar, ya miren. Por ejemplo, ¿cuáles? Acá tenemos la razón trigonométrica. Ya miren, chicos, tenemos la razón trigonométrica y acá está su corrazón trigonométrica. ¿Ya? Muy sencillo, mira. Por ejemplo, si la razón trigonométrica es el seno, su corrazón trigonométrica, ¿quién es? El coseno. ¿Cómo, cómo? Sí, si la razón trigonométrica es el seno, la corrazón trigonométrica, corrazón trigonométrica, ¿quién es? El coseno. Así es fácil. Si la razón trigonométrica es la tangente, entonces, ¿quién es su corrazón trigonométrica? La cotangente. Qué fácil. Si la razón trigonométrica es la secante, majones, es la secante, la corrazón trigonométrica, ¿quién es? La cosecante. ¿Ves? Así nomás es. ¿Ya? Ahí está, ¿eh? Miren, chicos, así nomás es, ¿ya? Así nomás. Profe, una preguntita. ¿Y del coseno? Ah, mira. Por ejemplo, si del coseno, ¿quién sería su corrazón trigonométrica? El seno. ¿Ya? De la cotangente, ¿quién es su corrazón trigonométrica? La tangente. ¿No? Y de la cosecante, ¿quién es la razón trigonométrica? La secante, muchachos. Ya, entonces, todo esto, claro, chicos, aunque ustedes tienen que recordarse. Pero yo lo voy a dejar ahí. Está en coné, lo tenemos ahí. Chicos, ahí está. Mira, ustedes tienen que... Voy a colocar un poquito esto de acá hacia la izquierda. ¿Ya? Ahí estoy teniendo que prender acá, pero es un poquito hacia la izquierda, ¿no? Para que usted, más o menos, entre, pues, todo esto en la pantalla. Chicos, ahí está. Eso es lo que usted... Esto de acá tiene que manejarlo muy bien. ¿Cómo se utiliza? Ya, vamos por aquí. ¿Cómo se utiliza? Ya, mira. Yo voy a hacer acá un ejercicio. Ya, mira. Por ejemplo, yo quiero el seno de 120. ¿Ya? El seno de 120. ¿Cómo se calcula el seno de 120? A ver, mira. Ese 120, ¿a qué cuadrante pertenece? Pertenece al cuadrante al segundo. Entonces, tengo dos posibilidades. O lo coloco como 90 más algo o 180 menos algo. Ya esto va al gusto del cliente. Yo no sé cómo vas a colocarlo aquí. Ya no sé cómo. Ya, bueno, a ver. Vamos a colocarlo como ¿quién? Como 90 más algo. Entonces, mira. Sería seno de 90 más. ¿Más cuánto sería? Para llegar a 90 más 30. Muy bien. Entonces, recordemos que el seno es 120, ¿sí o no? ¿A qué cuadrante pertenece el 120? Al segundo. Y en el segundo cuadrante, ¿cómo es el seno, chicos? Acá está, acá está. Mira. A ver. En el segundo cuadrante, ¿cómo es el seno? Positivo. Ahora, cuando es 90 grados, a ver. ¿Qué pasa? Estoy en este caso. Cambia, mira. Recuerda que cuando es 90 o 270, si tú has utilizado estos ángulos, cambia a la corrazón trigonométrica. Ah, cambia. Entonces, a ver. Si yo tengo el seno, ¿cuál es su corrazón trigonométrica? El coseno. Voy a colocar el coseno. ¿Coseno de quién? De este ángulo de acá. De 30. ¿Coseno de qué? Y listo, muchachos. Y sería más. ¿Y cuánto es el coseno de 30? Para eso ya ustedes lo tienen en su librito, ¿no? Con el coseno de 30, ¿cuánto es? Raíz de 3 entre 10. Y listo. Y se acaba. ¿Vale? Vamos con otro ejercicio. A ver, vamos con otro ejercicio. Mira. ¿Cómo se calcularía, por favor? Mira, ve. La tangente. Jóvenes, la tangente, por ejemplo, de 225 grados. Ah, a ver. Sería, mira. Sería la tangente. Oye, 225. Está en el tercer cuadrante. O sea, lo puedo colocar como 180 más algo o 270. Utilizaré el 180, ¿ya? Profe, y si utilizo el 270, ¿le tiene que salir igual? 180 más 45, chicos. Sí, ¿no? A ver. Vamos, por favor, primero con el signo. Por favor, ayúdenme, ayúdenme. 180 más 45. ¿A qué cuadrante pertenece? Muy bien. Al tercer cuadrante. ¿Listo? Y en el tercer cuadrante, ¿cómo es la tangente? A ver, averigua, por favor. En el tercer cuadrante. Es la tangente. Muy bien. 1. Así que te quería más. ¿Listo? Y se acabó. ¿Ya? Se acabó. ¿Está bien? A ver, vamos con otra. Pones, a ver. ¿Cuánto sería, por si acaso? Pones. ¿Cuánto sería, por acá, muchachos, la cosecante? La cosecante de 330. A ver. Sería entonces cosecante, chicos. 330. ¿A qué cuadrante pertenece? Al cuarto, ¿no? Claro. Entonces, el cuarto lo puedes colocar como a 270 más. ¿270 más alto? ¿Ya? Sería, a ver. 270 más 60, ¿no? ¿Están, chicos? Sí, sí. Sí, 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 sí. Listo. Ahora, 330. 330, ¿a qué cuadrante pertenece? Al cuarto cuadrante. Y en el cuarto cuadrante, ¿cómo es la cosecante? Dígame, dígame. En el cuarto cuadrante, acá estamos, en el cuarto cuadrante, ¿ah? ¿Cómo es la cosecante? Esta es la cosecante. Este es el coseno y esta es la secante, ¿ah? Claro, entonces, la cosecante sería negativa. Claro que sí, chicos. O sea, sería negativa. Menos. ¿Está bien? Ahora, ¿cuándo es cosecante? ¿Cuándo es cosecante? ¿Cuándo es cosecante, jóvenes? ¿Cómo sería esto? Sería, a ver, como estás utilizando 270, a ver, acá está, sí. Oye, cambia la corrazón trigonométrica, cambia a la corrazón trigonométrica. Es decir, cambia a la corrazón trigonométrica, a ver, de la cosecante, acá está, secante sería, secante, ¿no, jóvenes? Sería la secante. ¿La secante de qué? De este ángulo pequeño de 60, muchachos. Sería, entonces, menos, y cuánto es la cosecante de 60, perdón, la secante de 60, ¿cuándo debe ser? Dos. ¿Ya? Lo explico con más. Y le sale menos dos segundos. Entonces, así se calcula, jóvenes, las razones trigonométricas de ello. ¿Está bien? Yo le voy a dejar, jóvenes, por aquí unos tres ejercicios. Perdón, no, le dije, sí, sí, son tres, ¿ah? ¿Ya? Tres ejercicios. A ver, algo parecido, chicos, ¿ya? Algo parecido a esto, ¿ya? Entonces, vamos por acá, sería, entonces, a ver, cálculame el coseno de 150 grados, ¿ya, jóvenes? Me vas a calcular también, jóvenes, la cotangente de 210 grados, ¿ya? Y me va a calcular usted la secante, jóvenes, de 300 grados. Perdón. De 307 grados. ¿Ya? Listo. Esos tres. ¿Ves, chicos? Escúcheme bien, miren. Esto me van a copiar, jóvenes, en el cuaderno. ¿Ya? En el cuaderno, miren, en la primera, esto todo me lo van a, a ver, de la primera pizarrita, esto de acá, viejones, lo van a copiar. Acá tienen ustedes dos ejercicios. Yo voy a verificar este de aquí y este de acá. No, estos dos. Acá tienen dos ejercicios. No está facilito. Todo esto me lo copian en el cuaderno. ¿Ya? La siguiente página también. Pero excepto, chicos, ¿no? Esto de acá que ya está copiado. Bueno, esta parte de acá, ¿no? Ya está copiado. Lo que tendrías que copiar sería todo esto de aquí, ¿no? Toda esta partecita, ¿no? Y con los ejemplos, ¿no? Y aquí como ustedes tienen tres ejercicios, uno, dos y tres, con eso completamos los cinco ejercicios. ¿Ok, muchachos? Bueno, entonces, jóvenes, yo creo que ya por lo menos todos le habrán tomado, pues, un pantallazo por ahí, ¿no? Un pantallacito bueno, lo habrán tomado, ¿no? Y ahí, a ver, tómale un pantallazo, jóvenes, ¿no? Ahí está, ahí está, más o menos. ¿No? Los ejercicios, todo eso. Acá también, acá también, de la primera página. Ahí está, ahí está la primera, ahí está la primera, ¿no? Pones, a ver, tómale un screenshot, por ahí, ¿no? ¿Ya? Para que ustedes lo vayan copiando, pues, en el cuaderno. Necesito que lo comen, chicos, o pongan la fecha del día, ¿ya? Y esto de aquí también, ¿no? A ver, a ver, vamos a ver, chicos, ahí. No sé si se llega a ver. Ajusta, creo. No, ya, a ver, a ver, vamos a quitar esto para que ustedes, ahí le tomen una mejor imagen. Ya, ahí lo tienen, chicos. Ya, le tomaron. Y vamos a proceder a copiarlo, jóvenes, en el cuaderno. ¿Está bien? Ya, con calma, chicos, despacio, nomás. ¿Ya? Y, este, una vez que terminan esto, le toman, por favor, una foto, ¿ya? Y me lo envían al grupo de WhatsApp. Ya, vamos a trabajar con el WhatsApp, porque en realidad, pues, estas clases virtuales van a durar unos días, nomás, creo yo. Eso espero, jóvenes, que se solucionen todo esto, ¿no? Van a durar unos días, nomás. Entonces, vamos a enviarlo con esa WhatsApp. Pero, ojo, no me lo envíes como imagen. Envíamelo en un archivo PDF. Y en, al principio, por favor, del tema, pone tu nombre. Ya, pongan, por ejemplo, tú te llamas, qué sé yo, pues, José Pérez. Entonces, vas a poner José Pérez, ¿no? ¿No? Al principio, pues, no en la primera página, pues, ¿no? Porque yo necesito ver el nombre, chicos, ¿ya? Necesito, jóvenes, ver el nombre. Entonces, por favor, le van a hacer eso. Y esos, jóvenes, sería el trabajo del día. Porque ya, posteriormente, van a venir otros tipos de ejercicios. Jóvenes, yo creo que está bien claro. Bueno, el video lo estoy subiendo en YouTube. De repente, a ver si les mando el link también para que lo puedan volver a ver. Muchachos, ¿eh, chicos? Bueno, joven, conmigo será hasta la siguiente clase. Si no me equivoco, es el curso de química. ¿No, chicos? Bueno, chicos, a ver, copiamos y nos ponemos a trabajar.